En el que llegan, en el puente colgante, están quemando gomas, el humo realmente se hace molesto, no solamente para las personas que transitan, sino también para los automovilistas, porque al estar cerrado el puente Largo Rocha, es mucha la gente que transita aquí este puente, el único que está habilitado el puente colgante. Y por supuesto, móviles policiales, la gente de tránsito, simplemente la medida recautoria, creería, para ordenar un poco lo que puede ser el tránsito, lo que puede ser esto que está sucediendo en esta mañana de hoy. Vamos a ver si podemos dialogar con alguno de los remiseros para que nos comente un poco qué es lo que ha pasado. Conozco, alguno de los remiseros conozco, estamos, digo, Raúl, ¿qué me podés decir de esto? Hemos tomado una determinación, esto va a continuar así durante todo el día. Y por ahora va a continuar, tenemos que ir al otro puente a ver qué van a ser el muchacho, acá viene un municipio con una propuesta del secretario de gobierno para hacer una reunión a las dos de la tarde, con todo el integrante de lo que tenga que ver con el tema de seguridad o justicia, y bueno, han lastimado en tres días cuatro muchachos, y bueno, esto ya pasó de sacarnos la billetera a lastimarnos, y esto no, de mi parte no se los voy a permitir a ninguno porque estamos laburando, y dependemos de la justicia, nosotros, de la seguridad, de ellos, del apoyo de ellos, porque nosotros somos carne de cañón de cualquiera porque no tenemos seguridad dentro del coche, y bueno, este muchacho, gracias a Dios, sobre todo está bien, posteado, y poco ha tomado la mano, pero esto ya pasó con nuestro muchacho el domingo, el lunes, y bueno, anoche también, hay que tomar un poquito más firme el tema de seguridad porque los otros días, por ejemplo, tenemos un compañero muerto y tuvieron un año de prisión, este asesino está caminando hoy por hoy entre las calles y entre nosotros, o sea que prácticamente es una tomada de pelo de la justicia, del Poder Judicial, a ver si se pone un poquito más firme, y bueno, no estamos acá solamente por los remisiones, estamos por todo, porque vamos a los otros clientes que le han robado, le han dejado a la cárcel, y una respuesta, que posteamos policiales, y si los agarran, yo lo he comprobado, y ellos hoy a la mañana me lo han dicho, que a los dos días están sueltos, entonces, bueno, la justicia hoy por hoy tiene mucho que ver, entonces, nosotros queremos trabajar todos juntos, pero no se puede, y uno hace un trabajo público y el otro, no sé si mal o bien de trabajo, y salen los chorros, los asesinos salen de vuelta a la calle, y estamos protegidos totalmente, así que, creo que van a tomar algún tipo de determinación como va a continuar esto, ¿no? Sí, sí, vamos a ver si, con el secretario... Bueno, gracias, Raúl, acá están deliberando, por lo que puedo escuchar, en este momento le están diciendo a los domiciliarios que van a ser atendidos, hoy, por el intendente, para ver qué solución, por ahí le pueden encontrar este tema de la seguridad, o la inseguridad, así que, estos se van a mantener en estado de alerta, hoy van a ser atendidos en cuenta, o van a ser atendidos por el intendente, por la gente del ejecutivo, seguramente también de la policía, y, bueno, veremos cómo continúa esto, van a estar abiertos, el puente va a continuar abiertos, pero, de no tener soluciones, o respuestas que satisfagan a los remiserios, seguramente van a volverse a tomar la escamadera de cortar los puentes. Así que, bueno, así comenzamos la mañana, por la noche, en un ratito estamos teniendo estudios, así que, adelante vos, ahí, saludando a la gente que nos acompaña, saludando a toda la gente de Nequequil, en Necochilla, adelante vos. Vamos a desarrollar bien esta noticia, por si vos recién sintonizás la mañana de la radio, estás interiorizado, remiseros cortan los puentes en protesta por la inseguridad, a raíz de un asalto ocurrido en horas de la madrugada, un grupo de remiseros pertenecientes a la empresa 451111, decidieron cortar ambos puentes en búsqueda de una respuesta. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en el momento que uno de los choferes de la empresa fue enviado por la central a un domicilio de la calle 521, donde funciona una especie de cabaret. El pasaje consistía de cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. Cuando el auto recorrió unos 200 metros, uno de los sujetos lo amenazó con un cuchillo y le exigió la recaudación. Se establece una lucha en la que el remisero termina lastimado y fue golpeado con un objeto contundente. Tras cometer... ...hacerse del dinero de la recaudación y documentación del chofer, fugaron con rumbo desconocido. La central posee un botón de alerta para dar aviso a la central de una situación grave. El chofer que conducía un Chevrolet Corsa lo accionó a los 100 metros, una vez que logró deshacerse de los delincuentes, pero igualmente en la remisería ni se enteraron. Días de comunicación hacia la mañana de tu radio Mediante mensaje de texto WhatsApp 1562-2584 1541-6371 Línea directa 4510-07 Y si te queréis acercar hacia nuestros estudios, Avenida Lobería 881 A pasitos del Puente Colgante Línea directa 4510-07 Estás escuchando la 89.3 Estás escuchando la voz de Tijén La Navioneta Línea directa 4510-16 Línea directa 4511-38 Línea directa 4519-2000 Línea directa 4690-07 Un어야 directa 4690-07 Muy poco Tu tienes la contrara Vecаетachta 4680-27 Mi temperatura tenemos en esta mañana de jueves, 19 grados, ¿eh? Con una máxima de 27 grados, ¿eh? Se viene el calorcito nuevamente. Déjame curarte vida, déjame darte todo, mi amor, ángel, ángel, ángel de amor. No te abandones, no te derrumpes, amor. Quien nató tus manos a tu el ser. ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién más sangró tus labios y tu crelo? ¿Por qué no permitiste ángel de amor? Déjame curarte vida, déjame darte todo, mi amor, ángel, ángel, ángel de amor. No te abandones, no te derrumpes, amor. Ángel, ángel, ángel de amor. Abre tus alas, deja tus sueños volar. ¡Buen b � μαza! ¡Buen b no و cae! Gracias por ver el video. 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 Gracias.